Yo me perdí en un viaje, este me acordé de un viaje en Cuenca Cuénteme eso en un minuto Y nos vamos Rápidamente, luego de que fui a un concierto de Melendia En el cual la persona que estaba al lado mío Que supuestamente me amaba con todo su corazón Me dejó al ladito, va atrás Ignorado todo el puto viaje que yo le pagué El concierto, carísimo, por cierto Se fue a terminar con su hermano Porque vivía por allá la desgraciada Me quedé solito, ¿qué hago yo? No sabía para dónde irme, no tenía dónde quedarme Por suerte, había una amiga que estaba ahí en el concierto Y me llevó con ella A comer una carne en palito Cerca de donde está el puentecito este, estaba el río Qué rico comerse ahí con una amistad Bonita y linda mi amiga, por cierto Y sí, terminado eso, me fui a otro lado Y me cortaste la cámara, desgraciado Ahora sí, continúo Terminó de ahí Me quise quedar en su hotel Pero ya no había más, y se volvió a pagar la desgraciada Terminé La vaina, terminé la vaina Volvió acá Comí una carne en palito Fúper chévere Ya no pude quedarme en su hotel Porque yo no había habitaciones Tampoco quería compartir No, está muy lanzado Así que me fui a la terminal Me quedé esperando ahí Y me encontré con un amigo que me caía mal Y desde ese momento se volvió un gran amigo Y ya Sí, odio porque perdí mucha plata ¿Qué escuchaste? Fue un acá o uno de mis espíritus que me volvió a ver Con esta bonita historia Resumida en un minuto Como parándula El mal estaba en su papel No, es que yo sentí Estaba narrándome aquí Carlos Cabrera La lucha libre La rabia ¿Sabes cuánto me costó Ese pinche viaje concierto? Ajá Lo siento Y le compré otro al otro año Claro Usted ha descurtido compadre No, es que ya después volvimos Usted ha descurtido compadre No, es que ya después volvimos No, es que ya después volvimos